Hola amigos, lo primero que hemos hecho ha sido lavar bien unas sardinas y quitar la espina central y abrirlas. Las vamos a echar un poquito de sal. A continuación vamos a batir un huevo. Echamos un toque de sal. Echamos harina en un plato. En otro plato echamos 4 cucharadas de pan rallado. En este caso ya lleva ajo y perejil. Si no es así, se le puede incorporar aparte. Ponemos 3 cucharadas de avena. Esto es opcional. Si no queremos, simplemente podemos ponerle solo el pan rallado. Y lo mezclamos. La cantidad irá en función de la cantidad de sardinas que vayamos a rebozar. Vamos a ir pasando cada uno de los filetes de sardina por la harina. Luego la vamos a pasar por el huevo. Y por último, por el pan rallado. Una vez hecho esto, los vamos a ir metiendo en la cubeta. De la freidora o en el horno. Los colocamos dentro de la cubeta. Las vamos a poner a 186 grados durante 15 minutos. Bueno, y mira el resultado. A mí la verdad es que me parece increíble, espectacular. Y te invito a que utilices también la avena porque le da un crujiente muy rico. Bueno, la sardina la verdad es que es un alimento nutritivo buenísimo. Y como siempre, el ingrediente principal, eso sí, y que nunca falte, el más importante que es el amor. El amor. El amor.